Más información www.microsoft.com Se ha iniciado en la estrada para que caiga el parábola. Lo cogió, lo cogió señales. Esta es la técnica que se utiliza en vuelo real. No, está efectuando la publicidad por tenis, aeromodelismo y modelismo en general. Eso es una jarta. Eso es una jarta, sí. Por favor, que vamos a hacer la fotografía ya y a iniciar el programa de vuelos. A ver, las estampes y demás y no ponerlas con la cola hacia arriba, la pieza especial también se puede poner un poco con la cola hacia arriba en un tres cuartos. No, pero vuélvela de cara un poco más. En fin, concentraros. A ver ese súper velero que pase aquí al centro detrás. Con el Benjamín. Venga, los Benjamines agachados delante. Rápido, venga. Venga, esta es una foto para la posteridad. Venga, la mano. Venga, la mano. Venga, la mano. A la una, a la dos. ¡Tres! Más fotos. Vale. Están filmando video, no os mováis, eh. Espera que van llegando todavía los rezagados. No moverse. No moverse. A ver, el de Reus, que vuelva el avión hacia el sol un poco. Ahí, ahí, ahí. Ahí. A ver, allá. ¡Vale. ¡Adiós! Ramon Torres, que es pinza de l'equipotrero, que es fácil. En los pasos, 24 mil metros, el tiempo, la otra, muchas gracias. De igualdad. ¡Suscríbete! 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 La verdad es que se vuelve un ovico! y 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